Mira, cuando yo nací vi la luz, pensé que era la luz amarilla, pero no, eran mis colores. Esto es lo que vi. Mi papá me quiso hacer atlas, pero pues, ¿qué pasó? Yo vi a Carlos Reynoso y ese me llamó. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachuca, churra! ¡Cachuca, churra! ¡Goya! ¡Una ciudad! Yo creo que el trato, en donde quiera que paremos, la gente siempre reconoce todo lo que hicimos dentro de la cancha, tanto ellos con Puma, como nosotros, como América, igual. Así que solo agradecer el cariño de la gente y listo, ¿no? Y reverlos, pues. Sí, así es. Agradecer a toda la gente que vino. Siempre nos trata con mucho cariño y es muy importante para nosotros ese cariño, para siempre tratar de venir aquí a responder a ellos. Siempre agradecer el cariño de la gente. Como dicen, siempre somos bien recibidos aquí en Estados Unidos. Ahorita aquí en especial en Los Ángeles, Santa Ana. Estamos muy contentos de estar aquí y esperamos que mañana disfruten el partido. Ojalá que no. Dice, no traigo goles, pero... Sí, goles no traemos, pero aquí ya... Vamos a correr. No, pues le invitamos a todos que no pierdan el partido mañana a las 3 de la tarde, pues es una rivalidad importante de muchos años. Así que va a estar muy padre. A las 3 de la tarde, no lo pierdan en el estadio de Santa Ana. Este, no siempre lo ves a mí, lo ves a Santos, Picolín. No siempre. Este, venimos aquí por ustedes. Vayan al partido. Aproveche. Aprovechanos, ¿ah? Aprovechanos.